¡Suscríbete al canal! Al escuchar el sonido de una marimba, se nos viene a la mente una tradición cultural de algunos pueblos y lo asociamos con música folclórica. Sin embargo, este instrumento tradicional es incorporado en la orquesta Sabor Tropical como uno de sus principales protagonistas. Que dicen, ¡Ey, marimba va a ver! Dicen, va a estar aburrido. Entonces, se imaginan que unos señores van a llegar a tocar, pero ya cuando ya nos escuchan y nos oyen ya versátil, porque tocamos de todo, nosotros nos adaptamos a lo que el cliente nos dice. Entonces ya le ponemos el ambiente. La idea nace con su director Carlos Ayala, quien toca la marimba desde los cinco años, por lo que decidió incorporar este instrumento de percusión a sus presentaciones. Esa fue la que mi papá me dejó. Lastimosamente, él nos dejó, se fue de este mundo, pero yo seguí el legado de él. Conforme los años, empezamos a formar parte de hacer una marimba propia. Empecé a buscar yo a los amigos, a empezarles a invitar que iniciáramos una marimba orquesta. De hecho, tenemos dos grupos así de marimba orquesta y marimba instrumental. La marimba que toca Carlos es más que un instrumento fabricado en madera, ya que tiene más de 30 años de pertenecer a su familia. No era lo que yo pensaba, pues, vea, yo pensé que iba a estar como aburridito, como los señores ahí, ¿verdad? Y no, me sentí súper bien. Y ya luego me dijeron si quería pertenecer y quedarme ahí cantando. Y pues yo dije que sí, porque igual me gustó bastante. Entonces, cuando yo canto con la marimba, siento que por los aquellos años bonitos, me hace como vivir de nuevo. Con un concepto actualizado, la marimba acompaña todo el repertorio de canciones interpretadas por los siete integrantes de esta peculiar orquesta. Todos originarios del municipio de Nahuizalco. La Orquesta Sabor Tropical se presenta todos los fines de semana en el Parque Central de Nahuizalco, siempre incluyendo la marimba como su principal atracción. Yesenia Aguilar para Tele2. Gracias.